A mí es un verdadero honor que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha haya confiado en mi persona para el nombramiento de gerente de urgencias, emergencias y transporte sanitario del SESCAM. Estoy convencido, creo, que el SESCAM tiene uno de los mejores servicios de emergencias a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Somos pioneros en muchos aspectos, vamos a la vanguardia en proyectos innovadores que creo que es necesario que la población conozca y quizá lo que vamos a trabajar en los próximos meses es en esa visibilidad que muchas veces nos falta, que tienen otros servicios de emergencia que son más visibles quizá que nosotros, pero reitero que no tenemos nada que envidiar en la mayoría de los aspectos en los que trabajamos, en la mayoría de los servicios de emergencia, como digo, a nivel tanto nacional como internacional.